A ver, papi, güey, güey, no me presiones. Y vieron que van a meterlo de las antenas a Big Andy. Ya no va a haber regular. ¡Pero esto! ¡Pinche une, güey! ¡Dale, dale, güey! ¿Quién trae carro, güey? El Vidal. ¡Tu papá! Acaba de llegar. ¡Ah, bueno, hombre! UMP. ¡A la verga que hay un güey! ¡A la verga, los dos! ¡Pensé que eran estos güeyes! ¡Singuen a su puta madre! Bueno, mames, estaban abajo de estos cabrones y ni encuentran estos güeyes. No, te estoy diciendo que están dormidos. Yo no vi que eran nadie. Yo pensé que eran estos güeyes, como eran dos. Pues ya, güey, pensé que eran ustedes dos, güey. ¡A esta vengo, aquí lo tengo! ¡Sigan iguales, sigan iguales! ¡Ah, güey, pingis! ¡Están chapeteando en el cuarto, güey! ¡No te cuesta, loco! ¡Pinche Curve! ¿Y qué dices? ¡Vente pa' acá con el equipo! ¡No, güey! Es que el mono venía contra mí, güey. El mono venía contra mí y no me disparaba, güey. Por eso, pues, pensé que eran estos güeyes. Pero no, mames, güey. Si tú estás en la casa, ni modo que nos wiches los pavos abajo, güey. ¡Eres el pedo, loco! Yo me dejé confiar porque... ¡Falta de comunicación, chavo! El Eric dijo que no. Sí. Eric me dijo que nada más éramos nosotros. Sí, güey. O sea, caímos tú y yo ahí arriba, güey. ¡Ah, maldita de verga, Erick, la neta, güey! ¡Ay, chile, güey! ¡Ah, qué la chingada, güey! Ya ni voy a estar con ti, güey. ¡Wey, te pasó por mamón, güey! Porque andabas... ¡Ah, ¿cuál mamón, güey? Pues sí. ¡Wey, que era la mera pistola! ¡Y mira, claro! ¡Yo estoy confiado que están ahí ustedes, güey! ¡Sí, güey! ¡Estábamos allá arriba, güey! Si yo hubiera estado arriba, de volante, hubiera camareado, eh, güey. ¡Ahí pasó, güey! ¡Aquí abajo es así! ¡Vos me acabó! No se vinimos los dos, tampoco sabíamos porque no salimos con los demás pasos nuestros. Andabas, andabas detrás del pinche, ¿cómo se llama? Del UNE, güey. Pero no. Por ejemplo, es que tienes el mismo juego de Jitra, güey. Que, güey, te gusta lo del pedo, güey. ¡Ah, qué la verga, güey! Sí, güey. Es que Jitra a veces igual, güey. Te das vuelta acá y de repente lo tienes en la espalda, güey, acá. Ese Jitra está comprobado, güey, a tu matador. ¡Ah, la linda! ¿Qué no saben ver en la calle? ¿Quién que saben, güey? Sí, güey. Pues no mames, güey. Yo en vez de estar ahí con Madre y se me juntan los dos cabrones. ¡Ah, güey! ¿A quién le llevo palabras a mí, loco? No, 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 no. ¡Ah, ya! Ustedes, lo que pasa, güey, que nos usan de cobertura, loco. ¡Ah! ¡Ah! Me mataron. ¡Ay! ¡No, no te gustes al pelo! ¡A hasta que vuelva, güey! Te vamos a enseñar que traer alza, perra. ¡Ah, güey! Me doy el lujo de estar mandando mensajes, güey, jugar y todo el pelo. ¡Guau! ¡Qué pro eres! Contesta tus llamadas, loco. Ah, pues que me manden mensajes, dejadlo. ¿Van a felear mañana o no? Yo sí, güey. Yo también, loco. Un ratillo nomás. ¡Maldita pobreza! Como les digo a esta gente, manden unas pinches, unos regalías o algo acá con madre para no tener que jalar y jugar todo el puto día. You know what I'm saying? No se puede, te digo que ocupas una media de espectadores para que te den partner. Nosotros no comemos aquí en Brasil. Sí, poco a poco. ¿Cómo hablan eso, güey? ¿Cómo hablan eso, güey? Le tumban el stream. Esos, güey, todavía siguen ahí, loco. Ya, muevense en ahí, loco. Andan muy agarradito de la mano. Pues ya los mataron, ¿no? Sí, ya no caeron, caeron, los dos. Hayan caído varios, güey, no nada más esos. Sí, güey, tumbé a uno y el otro cayó de uno, loco, el segundo. Pues ahorita van a llegar por los chips de ley, güey. No, cayeron de una, los dos. Ah, no, no, pues. Tumbé a uno y maté al otro y cayeron de una, cabrón. Este vato, güey. ¿Qué, güey? O sea, la verdad, loco. Aquí hay un montón de balas cafeses, por si alguien quiere. No, ocupo de nueve, nada más. Gracias. ¿Me movemos o qué onda? ¿Cuál es el plan? Hacernos bolita. No, pues hay que esperar aquí al curro, güey, ¿no? Dependo de la situación. ¿Ibas a quedar aquí, curro, o no? ¿Tú nos quedan en zona, no? No, 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 no. Nada, güey, es cerca del ERI, güey, es un peligro, güey. Ya lloro. Tú también te vas a desconectar, güey, y no vas a hablar igual que el Jitter, güey, ¿o qué onda? Andale, güey. A seguir los pasos de su mochancho más grande. Sí, no, su matador tiene que... Uh, ¿qué vamos a ver la curra? ¿Puedo matar a ti, perro? jajajaja ay pa todo ya te digues perro ahorita quiero que me enseñes las manos porfa, andale esto te voy a enseñar perro déjame llevar la roja nomas la del 9 wey si wey la micro que te hay silenciador con esa mas de un cagadero ah la otra Pues yo aquí ya no veo a nadie Ven matapuercos si quieres O a ver, échamela Yo no juego con matapuercos Ahi esta padre o no, ahi la deje Yo no juego con esa porque luego el Jitter empieza a mamar el real con que es Jitter si estas viendo esto Ok por no conectarte Es que va a jugar mi chapalo Oye esa mamá Es que la bendición no ha jugado Se supone que es de el Hubiera dicho al chile wey Ya me fastidié, nos vemos mañana Si wey Falta huevos a tu compa loco O si hay algo que sobra aqui en el norte son huevos Un no nos nos iba a ofender así lo hubieran dicho Un no nos va a ofender Nadie no, si no quieres juegar Eh, cambie las de nueve por Como se llama Por Por Las de sueles wey Si hayan de sueles Márcamelas porfa Cambiaste las nueve por un ramo de rosas Si wey Yo la cambio por unos pañales A ver A ver A ver donde cambia la zona wey Es la ultima de curva Como la ves Ah no, ando bien Si, todavia no te aguitas Ah, ando al ciego carnal No, no va a llegar para allá mamon Si wey Ah no O por aqui Vamonos Oye, va a estar aqui en las casas de este lado wey Bueno traete el carro tu El que esta en la calle loco A la madre no hay mas azules o que No se las llevamos Como salen viñeros El carro, el carro Y andamos, y andamos ansiosos padre El carro locos Pero estoy buscando los A ver yo ando aca wey Ando buscando mis azules Yo me voy a caer Me voy a parar para dar la merguiza loco No, no lo veo Porfa Pero sin manos Oh no, que se las ponga Esos son para jugar Vidal no encuentro el pinche carro Ahí voy a llegar con ustedes wey Si alcanzo a llegar Wey, ahi esta el carro loco Vamonos Vamonos Es que esta en la madre O sea que abajo Onde, no hay armas ahí wey Donde estas Ahi vienes para aca o que Si wey Es que abrir el paracaida Viene diciendo media hora que viene wey Pues wey es que abrir el paracaida wey Que bien lento esta madre wey Quiere wey esa madre la poncharon wey Ustedes estarían en carro wey no los veo Hay pick up wey Te lo encontré el pinche carro Ahí esta AKM Mira la bala roja Esa eh Y no pero no tiene las ¿Qué se llama? Andale eso Agujé mira curve La La neta no vi el pinche carro Por más que me sorce No pedo Una patita Pa la matapur que es mejor la culata táctica o la pesada La pesada no? La pesada wey La pesada wey Yo siempre usado la pesada A ver si esta en contra de la pesada Y otra mata puercos Tu no señales Quieres una pesada wey seguro Opla Alie un poncho las 4 de antes de ese pinche carro Que esta ahí Eh pues wey Que viene la zona ¿Tienes el pick up? Ah ok nos usamos el canon ya Aquí una BZ Puta era de bala del 7 aquí wey Ay valí verga wey Otra mira del 8 ¿No vieron un carro o que? Acá Acá hay uno wey Y ahí checate ese Está ponchado wey ¿Dónde está punto naranja? Si man A verga nomás tengo un botiquín yo bien vergotes wey Me cago en todo Nada más no encuentro mi este Hombre wey vámonos para zona wey Ya ve los que he pasado hace rato loco Voy detrás de ustedes Estaba Dizzy Dizzy que si vinieran nunca me hicieron un caso Yo ando cuidando al Eric Y el Vidal como siempre wey hasta mera de la gana Yo me confié de que según tenían pick up y que el carro y que la verga y el último nada wey valió virga Pues el carro lo dejé con allá cerca de estos weyes pero no Yo no lo vi No lo vi Ahora resulta que la culpa es de nosotros Pues quien más Según este pedo iba a ser estratégico y no valió verga Y eso que anda agarradito de la mano pero Wey pues es que también este es el primero el que se quebraron Pues si wey por eso ya caí wey y donde están Y sin botiquines ni nada aquí ando perro Eh no es presumiendo Que pedo porque donde vamos a ir Vidal Ustedes siguen eh Bueno pues que yo no tengo mucha vida por ti digo si nos trenzamos wey voy a quedar wey Mira aquí te voy a dejar un botiquín mira Ahí esta mira Te voy a dejar un anal Y deberes que estar con madre Cachis por donde le que? Por donde te entro? Un anal carna El lenguaje del Vidal wey no mames Un anal testo todo loco Cignesismo gringo wey Ah ya vas a comenzar con tu gringo wey Pinche vato racista wey Pinche vato wey Hoy están tirando wey A ustedes Por la derecha se escucho Yo apenas estoy llegando Por aqui se escucho loco Ustedes revivieron a alguien wey Si Ah no estamos para allá Eh aguanten el rollo Le dejaron bien atras Ya viene la zona wey Hay que seguir corriendo Correr el videojuego Mira hay que aventarnos por el agua de aqui wey No hay mas wey Para haber agarrado el loot wey No se vas a caer por aqui Ok Aquí por donde esta la antena revivieron ahorita a alguien wey Genial Vamos a morir y no hicimos nada Más que olvidar Vengan por este lado wey Ah a cruzar Es lo mas seguro simon Es lo mas seguro simon Más a la orilla une porque no te voy a tocar los chingazos Hay que ir Hay que ir Hay que irnos como este Hay que irnos como este Hay que irnos como este El pedo que aqui buena corrida nos van a tirar esos weyes Tambien pero Y a ver si no me toma la pinche vida Ah bueno Creo que no llego eh Es prevenirnos wey Y en quien o en donde O en donde estan los vatos O donde se ir wey Por arriba wey No para aca wey ya wey Porque ya falta un minuto wey Menos del minuto Y ahorita la zona 4 wey Yo la neta no wey No creo que aguante tanto wey Ya te quieres ir wey Wey pues Ustedes vienen bien cargados Yo no perro No ni yo wey Nadie Ah pinche eric Oye Tienen toda la ciudad para luter Y no agarran botiquines Del CUR te la paso wey Pero Yo le Le di la mitad wey Tu no le has dado ni vergas Mira que mira por 6 wey Si que pido Escuche 3 pasos Dije Aquí hay balillas La mini Una corrale wey Aquí estoy Aquí estoy Me gustaría esperar a esos weyes Que vienen del agua Loco Ahí estaba Aquí hay Aquí hay Aquí hay bebidas Aquí hay bebidas Aquí hay bebidas wey Ahí vienen Carro ahí vienen Agachante aquí wey Zona cruzal Agarra los bebidas une Ahí están en esa Vamos a parar aquí adelante wey Se metieron en el agua Se metieron en el agua wey No, no, no Vienen bien Lo sabe Está bien Hágale Vénganse para acá wey Aquí es la casita wey Ahí viene un carro adelante Vamos a agarrarnos aquí esta parte Mira que hay un luz wey Y aquí me frenaron wey Hay que arrasar Ey, ya estamos Ey, el uno, ¿qué pedo? ¡Une! Aquí están, güey, aquí están, aquí están Arrimense, arrímense Ay, pinche, une, güey Se quedó comiendo rebanado de verga, güey Arriba del puente, güey Arriba del puente y acá hay humo, güey Ahí por donde está apuntando el Vidal Sí, güey Hay que pegarnos aquí el cemento, güey Ahí están, güey, ahí están, son dos de ellos Ahí, 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 ahí No se mira nadie, güey, acá En el carro, güey, en el carro, en el carro ¡Acá está arriba! ¡Acá está arriba uno! Arriba del puente, güey El peor que está curviado este pedo, güey En el carro, güey, ahí le dio uno Sí, pero arriba hay uno que iba corriendo, güey Voy a pegar contigo, cur No, cállate ahí, cállate ahí, güey Ah, que la bechenga Sí, güey, uno cada lado, güey Dale un paro, dale un paro A ver, ahí voy de regreso Mira, acá está arriba Aquí está en la pierna uno, güey Ya se fue el vato, güey Ah, qué chido, no valió, güey Ahí está escondido en la pierna No, güey, corrió para arriba, acá Ah, bueno, ese fue uno Sí, que se fue a la zona, güey Vamos para la zona, güey Ahí va subiendo también, güey Ah, me están tirando, güey Por abajo, güey, del puente 30 segundos para la zona Yo tengo que rodear, güey Me disparó de arriba, güey La madre Hay que rodear acá por la izquierda El lunes se desconectó, güey Para que veas con quién jugamos, güey Vosotros jeter, güey Están arriba los perros Mira, acá hay otra en la calle, mira Es un pinche Ahí van los hijos de puta, güey Ahí van para acá, güey Une, ahí estás, güey Vente, güey Apenas va llegando Ahí, güey, güey, aguanta No, aquí me están esperando Ahí está el hijo de puta Ahí está el hijo de perra, güey En 35 ahí arriba, güey Puro arriba de 35, güey Aquí no me deja marcar Acá a la izquierda, güey Sí, es bot, güey Hijo de puta, me está tirando No, güey, pues me está bajando toda la vida, güey ¿Vas a curarte, güey? El de la izquierda aquí está Es un bot No, pues ya me quedó un bot No, es bot vergas, güey Sí, sí es bot, güey Pero, güey, pues baja bien Baja bien duro, hijo de puta, güey Pues chingada, pero ellos sabemos que no son los bots Que le salen al jeter a la verga Y el une, qué pedo No, pues eres correcto, güey Subimos aquí por la pierda, o... Sí, aquí esta pierda Pero acá por la derecha, ¿no? Yo digo que por derecha, ¿no? No, yo digo que por la derecha Había gente arriba, güey, por la derecha Güey, son 21 personas, ¿tú crees que no va a haber por la izquierda? Güey, traes un botiquín Ah, sí, güey, me están tirando a la izquierda Te estoy diciendo, güey Me hubieras matado y me looteaba, Saul No, güey, pensé que ibas a volver, güey A la verga, güey, valió pito Ah, ya me tumbaron, güey Es que eran por la izquierda, el pedo, güey Teníamos más cobertura, güey Levántalo, no puedes Es que se metieron por el medio, güey Móvete para acá, güey Güey, si me van me muero Me voy a bajar la vida más rápido, güey Tumbe a uno, la verga Venga, la madre Es que entre más te mueves, más te baja la vida, güey Cómo no lo tire, loco Y ahora tienes el luz de arriba Sí, güey, deja que se venga Vamos para esta piedrita, mira ¿Qué onda, puto? ¿Te crees bien verga tirando? Aguas, perro Sí, ahí está por el árbol, ¿no? Tiene que venir, güey Ahí va, era Dos perros Ah, son dos No, son dos Toma Me cayó ese No, perros Tiene de uno más Cayeron Queda uno No sé si se murió Acá arriba No, apóngase a trucha Ahí jueguen, jueguen con la Con la zona Aquí va a haber uno, era Ahí está Ahí está una casita, uno No tienen granadas para tirarle adentro de la casita, güey Tengo un C4 Tengo un C4 Ah, está muy violento, ¿no? Pero necesito pegarme, güey, hasta allá Ahí sale, ahí sale Ahí está, tírale, güey Oh, perros Ahí viene uno atrás Muertos todos Acá hay uno, Vidal Acá tiene este güey 95, una pierda Primero, primero, roqueado, roqueado Viste, perro ¡Hala, verga, güey! No, no, no Es que no te hubieras acelerado No te hubieras curado primero, güey Esta muerte te llevó al hielo Este vato no lo watché, güey Bueno, dos Verga, güey, verga, güey Voy a callar Ok, ahí va uno Todo perro Puedes robarle munición al vato ¡Ahí viene, güey! ¡Es todo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Huevo, güey! ¡Pinche Vidal! ¡Mierda la verga, güey! ¿Era? Es una pinche reata andando, cabrón Acabe si digas, compa ¡Hala, está todo bien verga, güey, esa madre, güey!